No le agarras, no le agarras Ya ves que cuando le agarras medio Agarras la confianza Otra vez, otra vez No, 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 mira No, no, aquí ven No, no, aquí ven Es video hermano Llamen la mano Llamen la mano Llamen la mano Ven 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 Norma Anda 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 Cuidado 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 Cuando estén grandes le enseñan Mira Ya está, ya está ¡Ahí! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice!